Amane Misa es uno de los personajes que más fácilmente son confundidos con una simple loca. Pero Misa trae consigo su propio trauma, motivos y deseos por los cuales hace lo que hace. Quiero aclarar antes de empezar que no soy psicólogo ni mucho menos, simplemente estoy dando una opinión de lo que alcanzo a entender que el personaje hace durante la serie. Y que simplemente espero poder mencionar los puntos suficientes como para que mi punto de vista pueda ser entendido. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Death Note. Misa Amane, la muñeca perfecta. Antes de empezar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Amane Misa, una chica común y corriente para Japón. Una que como muchas soñaría con ser una idol, tal vez por deseo propio o tal vez sería un sueño a raíz del asesinato de sus padres. No sabemos en qué momento de su vida esta tragedia pasaría, pero puedo especular que fue antes de ser reconocida como idol. No creo que una noticia así sobre una idol fuera ignorada por los medios. Sin embargo, algo que sí podríamos saber es que el culpable de sus muertes no recibió castigo alguno, o al menos no uno, con el que Misa estuviera de acuerdo. Durante un tiempo, Misa seguiría con su vida como idol, una vida sin mucha emoción para ella, hasta que un día, una noticia cambiaría todo. Un hombre fue asesinado, el mismo que mató a sus padres, por un ser, un dios, Kira. Como si de una revelación se tratara, Misa, desde ese momento, le estaría agradecida. Un agradecimiento que no podría expresar con palabras, pero al no poder hacer nada, simplemente lo apoyaría. Al poco tiempo de esto, mientras Misa volvía a casa, una persona, un fan, la interceptaría en su camino. Misa, soy tu más grande fan, te amo, sé mi esposa, yo te daré todo. Asustada, Misa negaría la propuesta, y al saber esto, el hombre la atacaría. Sacando un cuchillo, gritaría que si no es de él, no será de nadie. Esa noche, Misa debía morir. Su destino era ese, pero desde otro mundo, un ser con la capacidad de quitar la vida, la salvaría. En el mundo de los Shinigami, Misa sería observada por uno en específico, Jellows. Un Shinigami que vería encanto en Misa, y que al observarla, terminaría enamorado de ella. Pero los Shinigamis pueden ver el tiempo de vida de una persona. Sabe en cuándo morirán, y a Misa, no le quedaba mucho tiempo. Pero, ¿por qué? Siendo tan sana, sin ninguna enfermedad, ¿cómo es que muere? La noche de su muerte, otro Shinigami observaría, Remb. Observando cómo este hombre aparece y amenaza con su vida, Jellows no puede ver eso. Y sin pensarlo, anota su nombre en la libreta, provocándole un paro cardíaco, y salvando a Misa. De esta manera, alargando su tiempo de vida. Un acto impensable para un Shinigami. Un acto prohibido, pero uno que nadie sabía el por qué. Al final, ¿qué clase de Shinigami alargaría el tiempo de vida de un humano? No está en su naturaleza, pero Jellows se había enamorado de Misa. Y al alargar su vida, éste pagaría con la suya. Esa noche, la vida de Misa se alargaría. Y aunque no sabía el por qué, desde ese momento, todo cambiaría. Sintiendo responsabilidad por Misa, Remb decide llevarle la libreta de su compañero. Al final, Jellows murió por Misa, por lo que en teoría, su libreta le pertenece a ella. Para cuando esto pasa, Light ya era una amenaza conocida. Pero todos decían que solo era un dios, algo que no se puede juzgar. Pero cuando Misa consigue la Death Note, comprende que es de hecho una persona, una que trata de ayudar a las personas buenas, como ella. Misa decide que quiere conocerlo, por lo que usando a una amiga, mandaría videos a la policía confirmando ser Kira. Light contestaría los mensajes por medio de la policía, y tras acordar un supuesto encuentro, Misa descubre quién es Kira. Descubriendo dónde vive, ésta se presentaría ante él como si de cualquier cosa se tratara. Al final, no le importaba nada más, solo servirle a aquel que le trajo justicia y paz. Si bien en un inicio, Light rechaza por completo la ayuda de Misa, al verle algo de utilidad y muchas desventajas si no le dice qué hacer, ambos terminarían en una relación falsa, o al menos falsa por parte de Light. Pues para Misa, era algo real. Como sabemos, Misa terminaría siendo capturada por L, justo al tiempo que lo conocería en persona y vería su rostro. Al final, con los ojos de Shinigami, Misa solo necesita ver el rostro de una persona. Una vez en cautiverio, Misa menciona que prefiere morir. Ella es consciente de que nunca dirá nada, más aún si es algo que puede perjudicar a Light. Tanta es su devoción que casi logra suicidarse mordiendo su lengua. Amordazada e incapaz de nada, Rem le ofrece liberarse de todos los recuerdos con tal de ayudar a Light, y de esta manera, que éste la salve. Un plan que funciona mejor de lo esperado. Pero en el proceso, Misa seguiría ayudando a Light, aun cuando ella no sabe el por qué. En una ocasión, Rem, buscando ayudar a Misa, le ayudaría a capturar al nuevo Kira. Un plan que resulta increíblemente bien, gracias a Rem, siendo una señal del propio destino de Rem. Finalmente, poco antes de que la muerte de él le llegara, Light le pide a Misa matar a los criminales. Una tarea que pone en peligro a Misa, pero no le importa. Tan es así, que cuando Misa perdió los recuerdos del cuaderno, también perdió los ojos de Shinigami. Por lo que cuando recupera estos, tendría que hacer otro trato. Algo que reduciría su tiempo de vida a la mitad, una vez más. Pero el deseo de Misa, su más grande anhelo, es serle útil a Light. Por lo que sin pensarlo, hace el trato nuevamente. Finalmente, cuando la muerte de él le llega, Misa y Light se irían a vivir juntos. En tan solo 5 años, Light crearía su mundo al 70%. Una hazaña impensable, pero durante todo ese tiempo, él y Misa serían Kira. Light castigando de manera constante y solo usando los ojos de ella para algunas ocasiones especiales. Pero cuando Niar y Melo aparecen, Light le pediría a Misa ser Kira, matando criminales de una forma más agresiva y de hecho, veríamos un poco la forma de su relación. En una ocasión, Light le daría una orden a Misa. Y en ese instante, aunque Misa se asusta, al cumplir con su misión, Misa diría. Dejándonos ver que Light solo usa a Misa como una muñeca. Una que solo cuando hace algo que le conviene, recibe atención. Debido a esto, sabemos que Misa, más que enamorada, solo estaría obsesionada. A tal nivel que su único deseo es que Light la vea, que le diga que le es útil, y por consiguiente, que no la dejaría. Sin embargo, debido a la investigación que se lleva a cabo, Light le ordena a Misa renunciar a la Death Note. Un acto que hará que olvide todo. Pero Misa, no quiere hacer eso. Aún así lo haría, pero el miedo de que Light la desecha ahora, que no sabe que es Kira, es algo presente. Aún así, su devoción, y necesidad de validación por Light, es mucho mayor. Curiosamente veríamos lo que la vida de Misa pudo llegar a ser, si no hubiera conocido el poder de Kira. Misa, es una talentosa idol, la cual, aún cuando se retiraría de la fama por estar con Light, cuando ésta olvida todo, retoma su carrera, y lograría no solo volver, sino que se posiciona como una de las mejores del país, demostrando que Misa, pudo tener una vida llena de felicidad, si nunca hubiera conocido a Light. Pero eso no es lo que pasó. Al final, Kira sería atrapado, y aunque no sabemos cuánto tiempo pasa de su muerte, hasta que Misa se entera, sí sabemos que cuando lo hace, tomaría una decisión. Tal vez no tenga los recuerdos de ser Kira, pero no había duda de su sentimiento, de su necesidad de estar con Light. Una, que en el momento que éste le faltara, no le permitiría vivir. Y aún cuando su vida pudo reconstruirse, para Misa, una vida sin su amado, era algo impensable. Misa terminaría suicidándose, y de esta forma, lograría estar con su amado, en otra vida. En conclusión, Misa es uno de los personajes más ignorados de Death Note, considerado más que nada como una molestia o un alivio cómico, que si bien no digo que no pueda ser molesta, o que no pueda ser un alivio cómico, quedarse solamente con esa explicación del personaje, es algo muy simple, es algo muy mínimo, muy no querer ver más allá. Al final, Misa se convierte en un ejemplo de lo que significa amar, o simplemente, estar obsesionada. Como dije al inicio, no soy psicólogo, y por lo tanto no puedo decir si Misa, realmente estaba enamorada, o simplemente era una obsesión, el hecho de querer estar con Light. Quiero decir, al final, visto como un espectador, dentro de la serie, Misa sí parece simplemente obsesionada, pero no podría asegurar que el personaje como tal, Misa per se, si fuera una persona, y tú le preguntas, oye, ¿realmente amas a esta persona? ¿O solo estás obsesionada? No diría, yo lo amo, y genuinamente lo sentiría, realmente no puedo asegurar algo así, entonces, es complicado, a decir verdad. La decisión final que toma Misa de, si no puedo estar con él, en este mundo, lo voy a seguir, a donde él vaya, me parece una decisión, rara, complicada de tomar, y sobre todo que, no sé, te deja pensando un poquito en, ¿qué harías tú, en su posición? O al menos a mí me dejó pensando eso. Pero pues nada, pues eso ha sido todo por esta ocasión, espero este video haya sido de su agrado, ya saben que si fue así, me pueden regalar un like, y suscribirse, de ser el caso. Coméntenme, ¿qué piensan de Misa, Mane, les agrada el personaje? ¿Lo consideran simplemente, un personaje de apoyo, muy secundario, muy, incluso a veces una molestia, alivio cómico, o algo por el estilo? ¿O realmente se habían puesto a, analizar un poco más al personaje, y ver todo lo que hace, a lo largo de la serie, el cómo apoya a Light, de manera tan, pues tan incondicional, realmente? Y o sea, hay momentos en donde dices, güey, Light aquí, para su relación, por muy, por muy falsa que sea para Light, dices, güey, ya, ya la está engañando, güey, o sea, ese momento en el que aparece Kiyomi Takada, es como, güey, o sea, pero pues, no lo sé, al final, Misa es un personaje que me gusta mucho, me gusta su desarrollo, y si bien, siento sobre todo, que para la segunda mitad de la serie, este momento de Niar y Melo, ya no es tan importante, relevante, si tiene su propia conclusión, y me encanta, güey, pero pues nada, pues eso ha sido todo por esta ocasión, nos vemos esta misma semana, con contenido de Dragon Ball, y con contenido de Hunter x Hunter, y la próxima semana, vienen videos, más seguido, por lo que, estén atentos al canal, pueden ir pidiendo su video, todavía no tengo planeados, muchos de los que van a venir, en estas dos semanas siguientes, porque, quiero subir video diario, no creo poder hacerlo, pero la idea es subir un chingo de contenido, estas dos últimas semanas de diciembre, entonces, atentos a ese pedo, y pues nada, nos vemos esta misma semana, con más contenido, y nos vemos en esos videos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!